Hola, buenas. Hoy vamos a ver un piso de dos dormitorios en el barrio de Peña Grande de Madrid. Este barrio se sitúa en el distrito de Fuencarral. La casa está ubicada muy cerca de la avenida de Ilustración, que es un tramo de la M30. Tenemos a poco tiempo andando el centro comercial de la Baguada, con todos los servicios básicos. Muy cerca de la casa tenemos el metro de avenida de Ilustración y Peña Grande, ambos de la línea 7, y también una gran cantidad de paradas de autobús. El barrio tiene todos los servicios básicos y está muy bien comunicado. Al entrar al portal vemos que tiene un acceso con escaleras que, dentro de pocos meses, se pondrá un acceso para minutos válidos. Vemos que tiene un ascensor, pero no lo vamos a necesitar porque la casa se encuentra la entreplanta, así que vamos a entrar. Lo primero que vemos al entrar es un pequeño recibidor. De frente está el salón y a mano derecha tenemos la cocina. Esta, al igual que toda la casa, acaba de ser reformada y está equipada con lo básico. Dispone de nevera, lavadora, vitrocerámica y extractor. Aquí, a mano derecha, tenemos una ventana que da un patio interior, donde está el tendedero de la casa. También tenemos la caldera eléctrica recién puesta. Por aquí tenemos una ventana que da el salón, al igual que esta puerta, que permite aislar los espacios. El salón es un espacio muy luminoso. Aquí se puede poner una mesa de comedor. Todos los muebles son también a estrenar, y si nos asomamos por la ventana, vemos las vistas del salón. Toda la pared es lisa y el suelo tiene tarima flotante. Si seguimos por aquí, accedemos a las habitaciones. La primera está a mano izquierda. Una habitación acogedora con vistas a la calle. Dispone de un armario de una puerta, y como vemos en toda la casa, la calefacción es eléctrica y tiene bajo consumo. El baño es magnífico. Dispone de lavabo, váter y ducha. También destacar un armario para guardar todos los productos del baño. Finalmente, la segunda habitación, que podríamos denominar la principal. Una estancia amplia y con colores diferentes al resto de la casa. Tiene varios armarios, y la ventana da al patio interior que hemos visto antes. Con todo esto, vamos a descubrir el barrio. En los alrededores, vemos que está todo a mano. Podemos destacar que hay de todo, desde supermercados, farmacias y negocios locales. También destacar un complejo deportivo de gran tamaño. Las paradas de metro están a poco tiempo andando. al igual que las paradas de autobús. Podemos ver que también hay muchas zonas verdes para pasear. Para más información, precio o curiosidades de la casa, podéis dar clic en el link de la descripción. Hasta aquí la visita de hoy. ¡Hasta pronto!